Bueno, 3 meses que no subo en Short Time También tenía un mes sin subir ningún video que no tratara del podcast Si estoy pisteando agua Pero ya, vamos a ponernos pilas Esta madre vamos a hacerla para ir calentando motores Para grabar los otros Short Time con la misma ropa Para que piensen que no me bañé Aunque tal vez pasó, pero nunca lo sabrán Nuevos posters de Hell's Blazer Ya, constante Y bueno, empecemos este improvisado simplemente para ver qué sale ¿Cómo se decía esto? Fideicomisos ¿Qué pedo con los 109 fideicomisos que Morena desapareció? Para no ser de cuánto largo, un fideicomiso es un ahorro que se tiene Para específicamente gastarlo en algo Por ejemplo, si hay un fideicomiso para deportes Significa que ese ahorro se va a gastar solamente para deportes No importa lo que pase en el país Es solo para deportes y ya, se chingó La gran ventaja de estos fideicomisos Era que permitían que ese ahorro se gastara específicamente para lo que era Eran vigilados muy cabrón Y aparte no dependían del gobierno entrante O sea que no importa cuántas veces cambiamos de partido en el poder Ningún presidente iba a poder llegar a echarle mano Y gastárselo en otras estupideces Hasta que AMLO llegó y le ordenó a sus lamebolas Desaparecieron los fideicomisos para poder usar el dinero para las siguientes campañas en 2021 Porque no nos chupemos el dedo Para eso es el dinero El presidente se está gastando el dinero al estúpido Se está acabando los ahorros del país Quiere echar mano a todos Y por ahora ya no tenemos estos ahorros que teníamos seguros y bien vigilados Y no estoy diciendo que no haya corrupción en esos fideicomisos Porque en todas partes hay Pero vato, tiene una pregunta AMLO mandó a desaparecer 109 fideicomisos Los mandó a desaparecer porque según él hay corrupción ¿Significa que hay corrupción en los 109 fideicomisos? Y si la respuesta es sí Porque desaparecieron todos ¿Por qué no hay nadie en la cárcel? Sencillo, claro Si tienen pruebas que hay corrupción Significa que tienen pruebas de quién cometió este acto de corrupción Si desapareció los 109 fideicomisos Significa que mínimo, güey, debe haber 109 personas en la cárcel Mínimo Y no hay ni una Y ni una prueba Ni una sola prueba De corrupción Y además, porque no basta nada más con robarse todo el dinero de México Todavía salió a defenderse que los fideicomisos Si tenían corrupción Y sacaron una gráfica de pastel Que para empezar La información te la está dando el mismo gobierno que te está robando Pero no solo eso, güey En la gráfica suman 40% más 65% O sea, las cifras están mal, güey Suma 105% pavosos Hasta para mentir están pendejos Así de increíble la información que da el gobierno Para justificar el robo inmenso que le está haciendo el pueblo Pero otra vez, no vamos a chuparnos el dedo Sabemos que en todo hay corrupción Y mames, estaba pan y el prio en el poder No podemos decir que no haya corrupción en los fideicomisos Pero güey, si hay corrupción, la investigas Como se supone que ya lo hicieron Porque saben que hubo corrupción en 101 de fideicomisos Maldita sea, usen la lógica Ya saben quién cometió el acto de corrupción Enciérrenlo Si no saben quién, investiguen y enciérrenlo No le vas a cortar la pierna a un paciente Porque trae la uña enterrada, cabrón Sáquenle la uña a los fideicomisos Pero no, AMLO los quiso desaparecer Y obviamente este dinero no se esfumó Ese dinero sigue ahí Pero ahora está bajo el control del presidente ¿Y saben qué vamos a tener dentro de 8 meses? Que va a ocupar mucho dinero Elecciones Y como Coahuila e Hidalgo demostraron La gente ya está harta de morena En tan poquito tiempo Así que pasemos con el siguiente punto ¿Qué es eso precisamente? No en todos los estados del país Hay elecciones al mismo tiempo Algunos hacen sus propias elecciones Tiempo después Como fue el caso de Coahuila e Hidalgo En donde el PRI arrasó, cabrón En Hidalgo el PRI ganó 32 municipios, güey 32 Y en Coahuila, de 16 distritos que se estaban disputando El PRI ganó 16, güey Ganó todo Lo impresionante en sí no es tanto Que la gente haya vuelto a votar por el PRI Porque la gente es pendeja Y habíamos visto que el PRI podía volver al poder Lo impresionante es que nadie Nadie de Morena ganó Nadie ¿Esto qué significa, güey? Que si López Obrador en la boleta No votan por Morena La gente votaba por Morena Para castigar al PRI Pero por ver el cagadero Que está haciendo Morena En cualquier parte donde está gobernando Y por no ver a AMLO en la boleta Junto a los candidatos A chingar a su madre Tanto así que ganó el PRI Vato Que haya ganado el PRI Dice más de Morena Que del PRI La gente se está hartando Y AMLO tiene miedo Por eso digo Que la desaparición de los fideicomisos No es nada más Porque sí Es obvio que ese dinero Se va a usar para las siguientes campañas No nos vamos a chupar el dedo Usen la lógica, güey Usen el sentido común Y parte de que la gente Este tan harta De este gobierno de Morena Que nos está metiendo el pito A todos los nomás Que a ti te está gustando Es por ejemplo Que el hermano de López Obrador Acaba de demandar a Loret de Mola Y lo quiere meter 12 años en la cárcel Por haber exhibido en dos videos Como recibía millones de pesos En aportaciones voluntarias Que si eran aportaciones voluntarias Porque son unas cifras cerradas Y de cuando acá las aportaciones voluntarias Se dan en efectivo En una mesa En una reunión secreta Y de cuando acá las aportaciones voluntarias Se graban con una cámara secreta Como si estuvieran haciendo algo malo Pero bueno Ese no es el tema El tema es que Loret de Mola Exhibió en dos videos Bien chingones Como el hermano de López Obrador Estaba recibiendo dinero Para las campañas de AMLO Si güey Ya se demostró que AMLO es corrupto Supéralo Pues ahora resulta que ser corrupto No es un delito Es un delito denunciarlo güey Ante eso Obviamente López Obrador Pues dijo No, no Él nomás a mí me afecta Y yo no voy a defender a mi hermano Pero güey Tiene a puro corrupto en su gabinete Y lo está defiende y defiende Que no vaya a defender a su hermano Porque para empezar a su hermano No le hicieron nada güey Nada Pues ahora saltaron De ofender a los periodistas Y de atacarlos A quererlos en la cárcel Y todavía te preguntas ¿Por qué el PRI ganó Hidalgo y Coahuila? Ah, tercer mundo Así que en conclusión Morena traicionó al pueblo Y desapareció los ahorros Para que AMLO los pueda usar Para ganar las elecciones en 2021 Porque están perdiendo las elecciones Por andar atacando periodistas Andar haciendo la fuga de inversiones Por tantos muertos por el coronavirus Por tantos muertos por la delincuencia Y porque están haciendo un cagadero con el país Y como ya no tienen para ganar la boleta Porque AMLO no puede aparecer en la boleta Van a hacer Que todos esos fideicomisos Todo el dinero que había en esos ahorros En esos fideicomisos Se vayan a las elecciones Para que Morena gane otra vez No Nada, pero igual Yo digo que en 2021 De todas formas Votemos a lo pendejo ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡No, no, no!